Hace cuatro minutos ese pelotazo de Boyo se estreció en un tiro libre en el horizontal, la jugada más importante, la más cercana al gol hasta ahora, con un breve dominio de progreso que a poquito se va extinguiendo, pero a ver si River logra claridad. Hay córner que va a tomar a Boyo, larga carrera, para mandar esa pelota al área, están los zagueros, está Salaberry, está Robert Herrera, vino al centro, cabezazo, gol! ¡Salaverri! ¡Gol de River! En Paloma buscó esa pelota Salaberry, mire que no fue con potencia, solamente buena dirección y cercanía del arquero, falla el fondo del progreso en las marcas, Salaberry solo y en Palomita como si fuera un centro delantero, pone la apertura de escuelo en los 23 minutos, se lo empezaba a sacar de encima, pero faltaba claridad. ¡Centro y gol de cabeza del zaguero Salaberry! ¡Gané River 1 a 0! Cuando había sido levemente más el gaucho del pantalón, se arranque del partido. Desde los 13 en adelante, equilibró la balanza el equipo de Arsienero, y esta vez Salaberry en Palomita, en un centro que le quedó así, tuvo que agacharse para mandarla a guardar, gana River aquí en el Saroldi, y es sorpresa para el equipo gaucho. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Hoy y la noche, para crecer. Tiro libre, que en la mitad de la cancha está tomando River, 34 minutos y medio, la 12, la radio de la Copa América, todos los partidos, todos los días, intenta pasar al ataque y lo consigue Arias para progreso, juega para Fabricio Fernández, quedó sentido Bonet, ya se recupera la pelota de Cerrami, Romi la cambia, viene de izquierda con Barbosa, se embaraza de la situación, la juega para Fabricio Fernández, quiso hacer un caño, por acá no, le dice Montiel, que pase Bárbaro de la izquierda de Montiel, mano a mano a Arezzo, con la marca del zaguero, Marta la juega Borba, ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¿Cómo están estos muchachos? Es tan picante, como dicen los gurises, ahora está salado, el ataque de River, cuando no es Arezzo, te bombardea, Tiago Borba, que apareció entrando como centro delantero, lo vio salir el arquero a checar, y la colocó, con el pie derecho, contra la media altura del poste izquierdo, River, marca el segundo, a los 35 minutos de este primer tiempo, segundo gol de River, ¡Tiago Borba lo hizo! Y en tres toques, en tres toques, Montiel que la abre para Arezzo, Arezzo que saca de encima a Gallardo, y se la deja solo a Borba, que simplemente abre el pie, y a justicia, al arquero Rodrigo Formento, gana River, con claridad aquí en el Zanoldi, y creo que comienza a bajarle lentamente el telón, cuando falta mucho para el final del partido. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Bueno señores, había comenzado muy bien, progresó, es más, claro, pelota que viene a buscar, se lo sacan encima a Borba, ¡Está gol! ¡Gol de River, Bonifaci! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, señores, una aplanadora, pasó por el Zanoldi, hasta Bonifaci, que le gusta llegar, él va a veces, y tiene que retroceder para marcar, pero tiene buena zurda, y quedó la muestra de ello, cuando observó todo el arco, vio al arquero jugado al primer paro, y lo engañó, le tiró a ese poste, cuando el arquero ya se tiraba, para el parante izquierdo, señores, en una ráfaga de goles y fútbol, exactamente a los 38 minutos, clava el tercero River, ahora sí, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, Tamanana, gana River, que va a ser el dueño de este juego, aquí en el Zanoldi, ¡3 a 0! y es letal, el darcelero, cuando va en contraataque, en esta oportunidad, Borbas, la peleó, la cuerpeo, y la dio a Bonifaci, que engañó muy bien, a Formento, pone el tercero River, y ahora sigue, que en el segundo, no comenzaba a bajarle el telón, ahora, se lo baja definitivamente, hábitat, hacemos la vida más fácil, Fabricio Fernández, me dice que por lo bajo, aquí clavijo, que va Fabricio Fernández, del terreno de juego, este, bueno, no, no pudo, el chiquitito, hoy con River Plate, es un jugador de inmensas condiciones, fue opacado totalmente, sale River, hay otro partido en cancha, Gustavo, se hicieron todos los cambios, es realmente un despilfarro, de levantar el cartel, el cuarto alto queda como, como conmocionado, a veces, es tanto laburo, el otro que va a sacar Marta, el manuelo es el choro, y tiene el desilado, gol, derribe, la calidad está intacta, la calidad está intacta, el choro Castro recibe, y había ingresado para tener la pelota, para meter esos pasos, que solo él sabe hacer, pero se vio en la media luna, se vio con chance, se tuvo fe, y giró, metió una pelota esquinada, no muy fuerte, para mí hay complejidad del arquero, Formento, de todas maneras, el choro Castro, marca el cuartito, River, cuatro, progreso, cero, golazo del choro, una pelota que limpia a Borba, que se la deja muerta al choro, y este que ni largo, ni presoso, sacude la zurda suave, y va abajo, contra el palo, del arquero Formento, gana River, golea, y esto ya no es partido, aquí en el Sanoldi, gana River, cuatro a cero, hábitat, hacemos la vida más fácil, por hoy y la noche, para crecer,